buenas gente soy alasne y bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a enseñar un poco cuál es mi rutina de mañana para no terminar siendo esta persona de aquí así que en cuanto me levanto voy directa al baño y lo primero que hago es echarme esta crema de aquí para lavarme la cara que me encanta es de libia creo que ya la he recomendado más de una vez y me lavo la cara pues con este jabón que es alucinante luego me he hecho este serum de garnier que es para imperfecciones que me encanta y este contorno viejos que también me gusta bastante pero lo cambiaré lo más seguro y el hidratante para la cara y esto es un poco como mi rutina de mañana de skin care las cremas que me he hecho no me he hecho nada más la verdad no me suelo echar tónicos ni nada pero me gustaría aplicar algo más en mi rutina de mañana de skin care y una vez hecho el skin care me voy a desayunar que estoy obsesionada con los bagels y me lo he hecho con mantequilla la verdad es que estoy muy obsesionada de verdad tengo un problema y para no volver a ser esta persona lo que hago es ordenar toda mi habitación porque mirad como la tenía la tenía horriblemente mal todo desordenado la cama sin hacer o sea horrible entonces lo que hago es ponerme a ordenar primero de todo hago la cama y tardo bastante en hacer la cama no sé por qué pero tardo muchísimo en hacer la cama y luego toca ordenar todo mi espacio de trabajo porque si no me estreso mucho y no puedo hacer ningún trabajo literalmente ningún trabajo me estreso muchísimo soy fiel creyente de que las cosas tienen que estar ordenadas para poder hacer otras cosas porque si no no se puede trabajar y después de ponerme una velita lo que hago es como soy la chica de las listas y tengo que organizarme de alguna manera pues me hago una lista de todo lo que tengo que hacer ese día de más importante a menos importante para ir haciéndolo en orden y así saber qué es lo que tengo que hacer porque si lo tengo en la mente no lo hago pero si lo apunto en algún papel lo hago sí o sí y ya cuando tengo todo planificado me pongo a hacer todas las actividades que he apuntado así que primero de todo hago deporte que últimamente estoy haciendo deporte con alexis ren creo que se llama y hago abdominales y así y me está gustando bastante como aquí en el pueblo no tengo gimnasio pues lo que intento hacer es deporte en casa que como tengo una esterilla pues aprovechamos y eso no os fijéis en mis caras haciendo deporte porque son horribles y la verdad es que no sé por qué estoy poniendo esto en el vídeo pero bueno y después de hacer deporte directas a la ducha que tardo bastante porque me estoy pelando el pelo antes de meterme a la ducha y lavármelo y como me lo estoy dejando rizado pues últimamente parezco no sé hermión de harry potter o hagrid que es aún peor y antes de empezar a lavar mi pelo me echo este hidratante y este aceite que he encontrado por casa que lo tenía guardado y una vez dentro en la ducha lo que hago es echarme este champú de agrado que la verdad es que no me les gusta y luego me echo un acondicionador que es de pantel y este me encanta lo recomiendo muchísimo y cuando salgo esta crema hidratante que ya os la enseñan muchísimas veces y la amo y luego llega la peor parte del mundo que es secarme el pelo que si queréis ver cómo me estoy secando últimamente el pelo para dejarme los rizos os lo dejo en el próximo vídeo que va a estar muy guay y os lo explicaré más o menos paso a paso y finalmente termino el día haciendo algún trabajo cosas que tengo en la lista y adelantando muchas cosas porque esta semana he tenido que adelantar muchísimas cosas de la universidad del tfg y de todo aquí se termina mi rutina de mañana espero que os haya gustado muchísimo así que si os ha gustado dadle a like suscribíos y dejadme en comentarios que es vuestra parte favorita de vuestra rutina de mañana suscríbete